vamos a hacer la primera compra de comida y y asusta mucho porque es como el doble precio de panamá más o menos pero claro comparado con europa es mucho más caro una barra de pan de estas de los chinos vale casi dos dólares y en cuanto vale en españa lo sabéis 30 céntimos está muy caro muy caro la verdad que me asusta cuántos días creéis que puedo estar sin comer yo creo que 21 días los paso y salimos del país y comemos todo en mi casa bueno chicos esto es muy importante esta va a ser una guerra entre nosotros y lo caro que es costa rica norma número uno no hacer tours están denegados norma número dos no beber nada más que no sea agua gratis norma número tres comer sólo lo necesario y sobre todo repitiendo arroz y pasta y frijoles muchísimo norma número cuatro hacer auto stop todo lo que se pueda para no pagar transporte que también es caro norma número cinco intentar no pagar alojamiento en toda nuestra estancia en costa rica si hace falta me rompo las manos trabajando por alojamiento aquí está nuestra colección de bananas banano y como hemos cogido estos días por la calle no lo hemos comprado pero podríamos pregunta seria gente de costa rica cómo hacéis si el sol sale a las cinco y media de la mañana y se va a las cinco y media de la tarde porque no cambiáis la hora una más o dos más incluso que se haga a las siete y media y se vaya a las siete y media gobierno de costa de que lo habéis pensado deberíais porque son datos del mediodía y para mí ya son como si fueran las ocho de la tarde de verdad esta es la casa donde nos estamos quedando gratis vamos con las primeras impresiones hoy de momento hemos hecho dos cosas una ha sido ir a cambiar dinero al banco de costa rica que me han registrado en la entrada ha sido un poco curioso y me han pasado el detector de metales y tal a ver ya nos dijeron que esta parte la parte de limones como la más pobre estamos en cahuita ahora y pues vamos a ver un poco el pueblo así como primera impresión esa de la del banco ahora tenemos que ir a cambiar dinero los billetes son preciosos pero sí que vamos con como a miles hemos cambiado 250 dólares yo tienen 144 mil de la moneda aquí no entonces va como todo por miles un dólar ahora mismo equivale a unos 100 580 colores costarriquenses pero eso te vale para nada o sea te compras ni una empanada o sea te compras una hostia en la cara te compras con el 580 y luego hemos hecho autostop gente de nicaragua eran los que han parado que son los únicos que no les importaba que no tuviéramos sillita para la niña ellos nos cobraron por por llevarnos no va a ser gratis el autobús costaba 580 ellos nos han cobrado 500 a cada uno así que bueno la vida no va a ser fácil aquí la verdad este es el parque nacional de cahuita la entrada es gratuita solo por donación que bueno la verdad es que hemos alguna moneda suelta que había por ahí ya no se han cobrado suficiente con el cambio de dinero así que bueno en teoría hay bueno perezosos y todo esto muy en su habit natural porque aquí es la zona donde están más ya justo en la entrada es que en el bar de la entrada había este perezoso blanco que hemos visto pocos y además con un bebé a ver si se mueven luego vamos a estar atentos a ver si hay un poco de movimiento pero son animales que ya te digo el que tenemos al lado de casa lleva cuatro cinco días ahí y se ha movido de una rama a la otra o sea lo único que ha hecho tengo que decir que ha dado su cosa el parque nacional normalmente entras te cuesta muchísimo verlos llevamos menos de media hora aquí ya hemos visto en la entrada un perezoso blanco con un bebé aquí monos el capuchino de la cara blanca y luego hemos visto mono aullador pero muchísimos y de bastante cerca aquí peleándose de todo pues nos falta ver raccoons si hay alguna cosa más buena hora que no hay otra cosa es muy importante es que no hay una opción de tener un picnic no es una opción de aquí la forma va a entrar aquí, ya sabes lo sabes dices ¿Puedes detenerse de eso? ¿Puedes recuperarlo? 6 dólares casi un dólar estas valen 20 céntimos o 30 en españa y esas sí que son económicas pero es nada una litrona casi tres dólares combinados dos dólares realmente cuestan 30 céntimos aquí un dólar al cambio de hoy es 580 que hemos cambiado hoy a un euro o un dólar me parece un dólar 580 450 estamos cerca del dólar el depredador de los fríos casi un kilo o un dólar bueno es gracioso es como 8 dólares o algo así 21 dólares y hemos comprado 4 snacks nada de comida casi y nos falta comprar comida y fruta igual para dos o tres días me está empezando a desesperar un poco lo caro que es la comida y en general todo en este país el sistema de transporte lo califico como un 1 de 10 más o menos no te ayudan a subir la maleta tienes que hacerlo tú mismo el porta equipajes no funciona bien y luego íbamos igualmente de pie y es carísimo cuesta algo que en panamá costaría 50 centavos de dólar aquí cuesta un euro 30 algo así no sé hemos hecho tres kilómetros un euro 30 por persona los 44 dólares por tres kilómetros es ridículo antiguo son de plastiquillo el de 10.000 10.000 colones con el perezoso y quien sea y luego otro de 2.000 este es mi favorito con el tiburón muy bonito son las 5 y 40 de la noche ya es oscuro eso también es curioso eso también es curioso